Estamos muy contentos de volver a hablar del Festival Mucho Más Mayo, aunque lo seguimos manteniendo en pandemia, pero ahora por fin podemos volver a que recupere su esencia y volver a las calles y hacer todas las actividades ya como se merece este festival. Y presentamos esta mañana ya la nueva imagen y el programa formativo de la duodécima edición de este Festival de Arte Emergente. Un Mucho Más Mayo que se celebrará en nuestro municipio del 27 de mayo al 2 de junio. Me acompañan para ello, para presentarlo, entre otras personas, el concejal de Cultura, Carlos Piñana, la coordinadora del Festival en el Barrio Invitado, Belén Horta, y el diseñador de la imagen no ha podido venir, pero tenemos al coordinador del Festival, a Patricio Hernández, que como siempre nos trasladará qué significa ese cartel que ha hecho otro año más Juan Fardo. El lema de este año del Festival es extinguir, cohabitar, repoblar artes y políticas de lo vivo y supone un paso más en el fuerte compromiso ambiental que tiene asumido este festival desde hace ya mucho tiempo. El desarrollo y sentido de este lema viene explicado en las bases de la convocatoria y voy a pasar a leerlo en qué términos se puso en las bases de la convocatoria de proyectos. La crisis ecológica es tanto una crisis de las sociedades humanas como del resto de los seres vivos, lo que las convierte en realidad en una crisis de nuestras relaciones con las demás formas de vida, de la que solo saldremos si transformamos nuestra manera de vivir y habitar el mundo. En mitad de la sexta extinción masiva que está perturbando gravemente la biodiversidad, sabemos que habitar es siempre cohabitar, establecer vínculos o parentesco con otros seres vivos y el reto está en repoblar, sostener la riqueza de formas de vida de nuestro entorno y acercarse a estas cuestiones de la creatividad artística es una poderosa forma de contribuir a modificar nuestra sensibilidad y reaprender a vivir de otra forma. El festival, por tanto, se propone llamar la atención, en este caso, desde el campo de la creación artística, sobre uno de los mayores problemas que tiene el planeta y que es el actual proceso de extinción de especies y paralelamente revisar el modelo de relación que estamos manteniendo con las demás especies vivas. La Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas que ha hecho la evaluación más completa sobre este problema ha concluido que de 8 millones de especies vivas que hay sobre la Tierra, al menos un millón está en amenaza de desaparecer en las próximas décadas. Por lo tanto, confiamos una vez más en el poder del arte como herramienta para crear conciencia y explorar los diversos aspectos de esta realidad y para desarrollar una nueva sensibilidad que nos permita reconducir estos procesos en los que tanto está en juego. Como seña de identidad propia de Mucho Más Mayo, se propone de nuevo utilizar el espacio público y otros espacios no convencionales del municipio para incorporar un conjunto de procesos experimentales que interrelacionen la práctica artista emergente, el trabajo con la ciudadanía, la participación, la educación artística y la producción cultural, subrayando además su compromiso con la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Este año, como ya es público, al espacio central de la ciudad se han añadido como invitados las diputaciones de La Palma y Pozo Estrecho. Además, son dos pueblos con una importante tradición cultural, con una rica tradición cultural y con diferentes asociaciones que durante todo el año mantienen viva la cultura en esos pueblos y que además con este festival queremos que se cree también ese revulsivo para que la gente conozca lo que son esos pueblos y la importancia cultural que tienen. Este programa específico, como otros años ya, lo coordina Belén Horta, que después nos explicará también detalles sobre el laboratorio formativo que presentamos y también repite, como decía, como responsable del diseño e imagen del festival, el diseñador e ilustrador Juan Fardo, que es la tercera vez que desarrolla esta función en Mucho Más Mayo. Tenemos también otras personas colaboradoras, como Ana Balabriga, que también nos acompaña esta mañana, que siempre nos ayuda a toda esa parte del festival, de la parte del cine y de los cortos y que, como no, volveremos a tener. Como ya ha señalado David, hoy presentamos este laboratorio formativo. A mí me gustaría hacer un inciso. Cuando hablamos de formación en Cartagena, lo que venimos haciendo en el Ayuntamiento de Cartagena, creo que somos punta de lanza cuando hablamos de formación, no solamente por la labor que viene en desarrollo de la Universidad Popular de hace muchos años, sino también esa formación que ofrecemos en la Concejalía con otros programas, como el de Cultura Continua, a través de la Oficina del Artista, y que ahora lo hacemos extensible en este festival Mucho Más Mayo. En concreto, serán para este festival nueve talleres, de los cuales tres se desarrollan en la ciudad y seis en los barrios invitados. Este año serán las Diputaciones de La Palma y de Pozo Estrecho. En total suponen unas 175 plazas. El plazo para la inscripción en estos talleres se abre a partir de hoy y las inscripciones se pueden hacer a través de la página web del festivalmuchomasmayo.com. Todos menos uno son gratuitos y las plazas se reservan por orden de inscripción. Voy a detenerme en los tres talleres que forman el cuerpo central del laboratorio, para dejar después a Belén que nos explique un poco más en profundidad en los barrios invitados. Se trata de tres talleres gratuitos que hacemos con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia y Pacto por el Mar Menor, a los que tengo que agradecer esta colaboración. El primero de ellos, de estos talleres, lleva por título Monodia Fiera del Agua. Se hace el sábado 28 de mayo y lo va a impartir una de las artistas invitadas al festival más notables, que además será protagonista de una de las exposiciones del festival. Se trata de Regina de Miguel Malagueña, residente en Berlín, donde desarrolla una práctica artística, cinematográfica e interdisciplinar. El segundo de los talleres que quiero destacar es el taller de arte público, que se hace en colaboración con la Universidad Popular de Cartagena, además de los colaboradores antes mencionados. Este taller se realizará los días 30 de mayo, lunes y 2 de junio, jueves. Tiene como objetivo principal acercar el arte público a aquellas personas que desean conocer esta práctica artística desde una perspectiva teórico-práctica. Finalmente, el tercero de estos talleres lleva por título Cartagena 2056, Imaginación colectiva para el futuro del territorio, y tendrá lugar el sábado 4 de junio, siendo impartido por María Pect. Pectecuc, creo que lo pronuncié un poco complicado. Bueno, como se puede comprobar, se trata de propuestas formativas de mayor interés, que representan una oportunidad para creadores y artistas vocales y personas interesadas en el arte contemporáneo, que atiende ese aspecto que ha cuidado siempre nuestro festival mucho más mayor, de servir de espacio de contacto y de formación entre la esfera artística local y regional y el debate y producción artística internacional. Este año tenemos, voy a hacerlo cronológicamente y no geográficamente, porque si no, nos vamos a liar. Tenemos seis talleres, dos nos lo aporta ANSE, ANSE nos aporta, está totalmente ligado al medioambiente, y uno es el 28 de mayo, que es SOS Ánguilas, conoce a estos peces, su hogar y ayudarnos en su migración. Y es sobre la importancia de los humedales. Tenemos un mar menor y le quieren dar valor a la problemática que tenemos. Lo hacen con niños de 6 a 16 años. Y lo imparte María Ángela García. ANSE también nos hace otro, este lo hace en Pozo Estrecho y el siguiente lo hace en La Palma, el día 4, que son talleres, rastreadores e investigadores en busca de especies exóticas. Y ese nos hace una introducción a las especies invasoras que tenemos, cómo reconocerlas y cómo hacerlo. Ese lo hace para niños de 7 a 8 años y también está abierto para todo el mundo que quiera ir. Que siempre que se escriba. Luego está Mariposa de arena, que se hace el 28 de mayo. Este se hace en Pozo Estrecho. El mariposa de arena se hace en La Palma. Ese es de Cristóbal Hernández y Pablo Cross, que se presentaron a la convocatoria pública, o sea, lo seleccionado. Y es sobre la conservación del entorno, con un símil muy fácil, que hace con una mariposa, que lo hacen con un papiroflexia, poniendo una arena. Ese está abierto a todo el mundo. Ese no tiene inscripción, puesto que es hasta que se le acabe el material, que tiene material infinito. Y lo vamos a aprovechar a hacerlo el mismo día que las amas de casa presentan en La Palma su exposición de pintura. Van a hacer una exposición de pintura de cocina y ese día aprovechamos y ponemos el taller ahí para que la gente pueda verlo y participar de él. Luego hay, este también es de La Palma, que es la realización de instrumentos musicales de cerámica. Es un taller que han solicitado las amas de casa y van a hacer con cerámica instrumentos musicales de percusión. Y a continuación haremos un concierto. Con la percusión haremos un concierto, que ya os diré dónde. Ese apuntatelo. Sí, a ese tenéis que ir, concejales. Tenéis que ir a todos los del barrio. La gente os está esperando. Totalmente. Luego haremos el día 5 de junio, cerraremos en los barrios, en Pozo Estrecho, con un taller de plantas y flores silvestres que se llama kusamono, que es una técnica japonesa que utiliza bonsais y platos, troncos para hacer una composición como un jardín, pero siempre utilizando la especie de esa... Si estamos en otoño, pues en las plantas florales de otoño y vamos utilizando cada una de sus... Es el hace sala de Sagazán y ha participado con nosotros en otros festivales y es muy interesante también. Estos todos son gratuitos y luego ahora nos salimos de Pozo Estrecho y de La Palma y nos vamos a la guía, que con Adriana, muy querida por nosotros, que haremos otra cosa con ella también, y con Marta, la ceramista social, van a hacer a través del barro un taller donde conectaremos por medio del barrio a la tierra, al arte y una especie de meditación. Creo que va a ser muy interesante. Este sí que tiene un coste, el festival le ayuda económicamente, pero tiene un coste de 7 euros. De todas maneras, no es dinero para lo bonito que va a ser y lo que va a ser. Así que les invito. Y el espacio es... que es un sitio realmente maravilloso que por lo menos una vez en la vida hay que ir a conocerlo. Así que estáis todos invitados. Muchas gracias. Bueno, como sabéis, esta presentación de esta mañana es la imagen del festival y el programa formativo. Hay una segunda rueda de prensa donde presentaremos el programa del festival, que tendrá decenas de actividades realmente interesantes que hoy no presentamos todavía. El diseñador estaba previsto, Juan Fardo, que estuviera con nosotros, pero lo ha pillado la COVID y nos ha mandado un texto, no obstante, que si os parece paso a leer sobre el sentido de su aportación al festival. Hay dos cosas, dice Juan, que un comunicador gráfico agradece por encima de todo, confianza y libertad. El equipo de Mucho Más Mayos me regala los dos cada año y eso hace que esté enormemente agradecido, pero también que me implique que me sienta parte del proyecto. Gracias. El lema del festival lo encaje inevitablemente con el del año pasado, con un espíritu de conservación y cuidado de lo que nos rodea. Es cierto que los dos conceptos dialogan, pero el mensaje de esta edición es diferente. Si el año pasado intentaba poner sobre la mesa el estado del arma medioambiental en que nos encontramos, el mensaje de este tiene que ver con una visión de futuro más optimista. Me niega a pensar que un ser humano que evoluciona en todos los sentidos, no solo tecnológicamente, no entiende que la existencia de este planeta responde a una serie de equilibrios, a veces invisibles y otras silenciados, con todos los seres vivos que lo habitan. Evolucionar es cuidar. Este es el punto de partida de esta gráfica, la simbiosis entre naturaleza y tecnología, entre lo que siempre ha estado y lo que somos capaces de crear, expresando siempre el equilibrio y la simetría como eje vertebrador de este optimismo que antes mencionaba. Este concepto no solo está presente en la forma, paradójicamente, a veces, también está en el color, en la búsqueda de un verde que inevitablemente ya no es tan orgánico, ahora es más artificial, pero verde al fin y al cabo. Esa es la narrativa de estos diseños, que la tecnología y el progreso no solo nos hagan la vida más fácil, sino que hagan posible la vida. Siento mucho no poder estar con vosotros, pero ahora en las circunstancias que me encuentro estoy absolutamente convencido de que agradecerán que me quede en casa. Muchas gracias. Gracias.